Bueno, pues nos toca entonces el módulo 2 que habla justamente del coaching, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta presentación me voy a ir hasta el slide que justamente nos habla, ¿no? De esta parte del coaching y que para entrar un poco en contexto en cuanto al coaching se refiere, bueno, pues el coaching definitivamente es una técnica que empezamos a usar primeramente en la parte de los deportes, ¿no? Es decir, todo mundo que al principio, hace algunos años, cuando esto se empezaba a poner de moda, lo que nosotros ahora sí que lograbamos saber de lo que era un coach, más lo relacionábamos con el tema 100% del deporte, ¿no? Sin embargo, ahora desde hace algunos años para acá, ¿no? Tal vez unos 8 o 9 años, pues la palabra coaching ya no se empezó a relacionar solamente con la parte del deporte, sino también con la parte empresarial, ¿no? Y con la parte ejecutiva. Y ahora inclusive hay diferentes tipos de coaching, ahora ya hay incluso coaching de vida, ¿no? Entonces, tú cuando te certificas en un proceso para ser coach, entonces, bueno, ya te puedes inclusive especializar, llámese que sea coaching de equipos, coaching de vida, coaching empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente, ¿qué hace un coach? Si nosotros nos remitimos a esta parte y a este concepto original que conocíamos, que era la parte del deporte, y si nosotros pensamos y reflexionamos un poquito en un equipo de fútbol americano o de lo que sea, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué hace un coach, no? O para qué un equipo necesita un coach, pues entonces esto nos lo podemos ahora sí que contestar con diferentes actividades que se nos vienen a la mente, ¿qué hace un coach? Y si ustedes me contestan aquí en el chat algunas de las cosas que se les vienen a la mente que normalmente hace un coach en un equipo, ¿no? En un equipo deportivo. Entonces, bueno, a mí se me viene la idea de que es un coach, es un guía, ¿no? Un coach es una persona que corrige también, es una persona que dirige, que fije el camino, que motiva, que comparte su experiencia, que entrena, y todas las cosas que ustedes me están evidentemente poniendo en el chat que son totalmente correctas, ¿no? Es la persona que orienta, pero además es la persona que también marca las reglas, es la persona que mantiene la disciplina en el equipo, ¿no? Porque un coach no es siempre la persona que dice que sí, aquí me están poniendo, un coach también exige, ¿no? Y un coach también da feedback, ¿no? Es decir, cuando algo no está yéndose por la derecha, cuando alguien no está haciendo bien las cosas, entonces también entra un coach a dar feedback, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas que ustedes justamente acaban de poner, ¿no? Corrige, motiva, acompaña, da el ejemplo, etcétera, etcétera, son justamente, si las pasamos al ámbito de nuestro negocio, son actitudes que justamente nosotros como líderes tenemos que hacer. Nosotros tenemos que corregir, tenemos que inspirar, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que mantener la disciplina, tenemos que marcar el camino, tenemos que evidentemente compartir la visión y la misión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos, híjole, ¿y cómo le hacemos? Si yo como líder de Oriflame también tengo que hacer eso, también tengo que motivar, tengo que corregir, tengo que marcar el camino, híjole, ¿y cómo lo hago? Entonces, bueno, por eso vamos a hablar de coaching, porque el coaching empresarial, ¿no? Y el coaching ejecutivo, porque nosotros somos unos empresarios, justamente se refiere, ¿no?, a la técnica en cómo es que tú tienes que, ¿no?, dirigir a tu gente, marcarle el camino a tu gente, para que ella cada vez vaya haciendo mejor las cosas. Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿no?, es, bueno, ¿cuándo utilizo yo el coaching? Si yo tengo una red personal, y en mi red personal hay 100 personas, o 200 personas, en el caso de gente que tiene redes personales muy grandes, es decir, que son 21 que tienen su red personal, independientemente si tienen o no tienen más 21, pero fijémonos ahorita en tu red personal, ¿no? Si tú eres un 12%, bueno, pues a lo mejor tu red está muy chiquita y tiene 15 personas o 20 personas, pero a lo mejor tú ya eres un 18, ¿no?, que tiene a lo mejor 35, 40, 50 personas, ¿no? O a lo mejor tú ya eres un 21 que tienes una red personal de 70, 80 personas, o a lo mejor ya eres un 21 embarazado, ¿no?, ya con otros líderes preparándose para ser 21, y por lo tanto seguramente tú puedes llegar a tener una red personal de 200, 300 personas. Si ya tienes un 18, si ya tienes un 15, si tienes dos 12, pues tu grupo es muy grande. Entonces, aquí la primera pregunta que nos hacemos es, ¿a quién le doy coaching, no? Es decir, ¿a quién le tengo que dirigir, motivar, acompañar en su proceso de crecimiento? ¿A todos, no? Porque no me va a dar tiempo, ¿no? Entonces, la primera respuesta es, ¿a quién se le da coaching? Entonces, voy a empezar a ligar el concepto de coaching con algunos conceptos de Sarpio, para entenderlo mejor. En Sarpio, acuérdense que nosotros hacemos una primera segmentación, ¿no?, cuando nosotros miramos toda la gente de nuestra red personal, tanto directos como indirectos. El paso número uno es segmentar a toda la gente de nuestra red y saber a qué segmento pertenece. Y en Oriflame identificamos tres segmentos de socios. El primero es el segmento, y esto lo voy a, lo voy como a repasar un poquito para la gente que no ha tomado Sarpio, para que me entienda de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, el primer segmento de los socios que yo tengo en mi red personal son a los que identifico como consumidores, ¿no?, como consumidores. ¿Cómo puedo identificar en mi red personal quiénes son consumidores? Bueno, personas que a veces hacen pedido, a veces no. Cuando hacen pedido, a lo mejor lo hacen de poquito, porque si yo soy un consumidor que solamente compré una membresía de Oriflame para mis cosas personales y de mi familia, pues seguramente, ¿no?, yo estaré haciendo a lo mejor cada campaña o una campaña así y una no, etcétera. Es decir, no soy un comprador muy constante, y cuando compro, compro poquito, ¿no? Compro 50, compro 80, compro 100 puntos, ¿no?, a lo mejor ya a lo mucho, porque si yo soy consumidor, me queda claro que no necesito tanto producto, ¿de acuerdo? Entonces, además, no es una persona que hoy por hoy Oriflame sea su prioridad, ¿no? Es una persona que se le puede llegar inclusive a olvidar la fecha del cierre, es la persona que de repente te habla el sábado, ¿no?, después del cierre, que porque ella te quiere pasar el pedido, lo quieres ahorcar, pero bueno, finalmente, ¿no?, ese es un segmento muy importante para Oriflame, porque Oriflame es la única compañía de multinivel en México que realmente le abre la puerta en grande a ese perfil de gente, gente que solamente viene a consumir, ¿no? Y que, por supuesto, no queremos cerrar la puerta, si ya se la abrimos y si ya están aquí, quiero decirles que de los 80,000 socios que tenemos en Oriflame, pues el 70% son consumidores. Entonces, imagínate, ya estamos hablando de un universo de más de 50,000 socios que solamente son consumidores, por lo tanto, pues ni nos atrevamos, ¿no?, a hacerles el fuchi, si ya les abrí la puerta, bueno, pues ahora sencillamente los identifico y digo, estos son consumidores. Entonces, la pregunta es, ¿a esas personas les voy a dar coach? O sea, ¿les voy a dar coaching? Pues no, a esas personas no. Luego viene un segundo segmento, que es el segmento de los vendedores, ¿no? Es gente que se gana todos los premios de actividad, es gente que tiene más actividad, es decir, es más constante en sus pedidos. Podemos identificar que es un socio vendedor porque no solamente se conforma con los 100 puntitos, sino que te hace pedidos de 200, de 300, hasta de 400 puntos, porque tiene una cartera de clientes interesante y se le ha dado la parte de la venta. Es decir, inclusive hay gente que de momento ingresa y compra una membresía de Oriflame con el objetivo de vender, ¿no? Aunque tú no le hayas dicho que lo estás buscando para vender, hay gente que te busca porque quiere vender Oriflame y también se vale. Entonces, bueno, ese segmento es interesante, es el 25% aproximadamente de nuestra fuerza de ventas, pero tampoco es el segmento al que le vas a dar coaching. Le vas a dar coaching solamente al tercer segmento, que es el segmento de los socios que tú identificas en tu red personal que quieren hacer el negocio, ¿no? O sea, que es gente que no solamente se conforma con ahorrar y consumir sus productos personales, no solamente viene a ganarse un ingreso moderado, ¿no?, de Oriflame, es decir, a lo mejor 1,000, 2,000 pesos, que es lo que se gana cuando tú te pones a vender Oriflame, ¿no? Lo que te queda de ganancia pueden ser 2, 3,000 pesos, sino que realmente cuando tú identificas a la gente que está en Oriflame porque está buscando un negocio de más de 10,000 pesos mensuales, ¡ah! Ojo, ese es tu tercer segmento, es la gente que quiere negocio. Entonces, cuando tú identificas en tu red personal a esa gente, ¿no?, que no te espantes si es muy poquita, porque, bueno, es que es muy poquita, ¿no?, estadísticamente hablando te puedo decir que es máximo el 10% de nuestra fuerza de ventas la gente que quiere negocio. Una vez que tú tienes identificada cuál es la gente que quiere negocio, entonces a esa gente sí le das coaching, ¿no? Es decir, en Sarpio localizar a esa gente es, en otras palabras, hacer un cortín, invitarla a un equipo de trabajo, ¿no?, donde tú vas a empezar a gestionar y vas a empezar a hacer reuniones de oportunidad con esa gente y le vas a enseñar a prospectar y le vas a enseñar a hacer reuniones, etcétera, y le vas a empezar a formar, porque en otras palabras, ese es tu gente que es tu futuro 21, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de coaching, si lo queremos relacionar un poco de Sarpio, las personas que hacen Sarpio y que me dicen, bueno, yo ya tengo a mi equipo, yo ya tengo a mi cortín, ya seleccioné y encontré a mis tres o a mis cuatro personas, semillitas, con las que estoy trabajando ahorita, y que son socios del 0 al 9% y que en Sarpio eso se llama cortín y vamos a empezar a trabajar juntos, las reuniones de oportunidad de nivel 2, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿no? Viene una parte de cómo es que tú vas a hacer que esa gente, esa gente solamente, ¿no? La de tu core team y la de tu management team, cómo es que esa gente realmente la puedes mantener viva en el proyecto, ilusionada en el proyecto, avanzando en el proyecto, ¿no? Porque aquí hay dos maneras de hacerlo, ¿no? La manera muy tradicional que a veces hacemos de que, bueno, como yo soy el líder y yo lo sé todo, y además yo no quiero que tú te tropieces ni cometas los mismos errores que yo cometí cuando era 9% o cuando era 6%, pues entonces yo te quiero decir cómo hagas todo, ¿no? Entonces nosotros, los líderes, somos muy dados a que cuando tenemos un cortín empecemos a decirle a la gente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde la regamos porque cuando tú le dices a la gente con toda tu mejor intención del mundo qué es lo que tiene que hacer, cuánta gente tiene que reclutar para ganarse tal o cual cosa, cuánta gente tiene que traer de reclutamiento si quiere lograr el siguiente nivel y necesita crecer mil puntos más para lograr el 15%, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces nos desesperamos porque decimos es que yo a mi gente sí le digo qué es lo que tiene que hacer, pero no lo hace, no se compromete, no tiene tantas ganas yo creo, ¿no? Y es ahí donde estamos fallando, porque si tú quieres que la gente se comprometa con el proyecto, ¿no? Entonces la gente tiene que encontrar sus propios caminos y sus propias respuestas y la gente tiene que arriesgarse al error y la gente tiene que ir haciendo sus cosas y fijando sus propias metas y descubriendo cuántos reclutados tiene que traer si quiere crecer mil puntos y quiere llegar al 15, pero él lo tiene que descubrir. Y esa es la diferencia con el coaching, ¿no? Porque una cosa es ser un consultor, ¿no? En el mundo de los negocios hay una diferencia entre ser un consultor y ser un coach. Y esa diferencia a ti te tiene que quedar muy clara, líder, ¿no? Porque ser un consultor es llegar con una persona a una empresa, ¿no? O a Oriflame, con tu socio, y efectivamente decirle qué es lo que hay que hacer y qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Y corregirlo y decirle, ay, no, este proceso está mal, entonces esto se hace así, se hace asado, etc. En algunas cuestiones ejecutivas o de empresa, tener un consultor sirve, ¿no? Cuando estamos buscando en qué proceso estamos fallando o qué proceso podemos mejorar, etc. Pero está totalmente comprobado que cuando tú hablas con gente, con gente independiente, que no es tu empleada, ¿no? Entonces funciona mejor el coaching. Porque no es que yo te diga lo que tienes que hacer, es que yo te acompaño y yo te oriento y yo a través de preguntas, ¿no? Te voy como dirigiendo y guiando para que tú seas el que termines diciendo, ¿no? Qué meta, cuánto quieres ganar, cuál es tu sueño, con quién lo vas a hacer, cuándo, etc., etc. Y que tú llegues a tus propios acuerdos. Porque la gente no se compromete cuando tú le dices lo que tiene que hacer, porque la gente lo termina viendo como una idea tuya, ¿no? Y no como una idea suya. Y los seres humanos así somos. Solamente nos comprometemos y participamos activamente cuando las ideas son nuestras y cuando salen de nosotros, de algo que nosotros creamos o una necesidad que nosotros detectamos. No cuando me lo dice mi mamá, ¿no? Y, bueno, la mayoría de ustedes son padres de familia o madres de familia. Y, bueno, se darán cuenta que esto del coaching funciona igual, ¿no? Con tu hijo. Cuando tú le dices a tu hijo, no hagas esto o haz esto, ¿no? Y él lo siente como una orden, pues no te la compra y no lo hace, por supuesto, ¿no? Sin embargo, cuando se da cuenta, ¿no? Que es una idea en donde él participó, donde él la descubrió, donde es una idea suya, donde es una meta suya, donde es un horario que él se puso, etc., etc., ¿no? Porque finalmente el sueño es suyo, no es el tuyo, es suyo. Entonces, generas mucho más compromiso. Generas mucho más compromiso. Y créanme que trabajar en ser un coach más que en ser un consejero o un consultor es lo que hace la gran diferencia con el compromiso. Porque yo creo que a veces nosotros los líderes nos frustramos mucho por eso. Porque no encontramos gente comprometida, ¿no? Ahora sí que de eso pedimos nuestra limosna y de eso siempre padecemos. Híjole, es que la gente no se compromete. Y yo le doy todo mi apoyo y le quiero pasar toda mi experiencia, pero no se compromete la gente. Y empiezo con un cortín y luego lo cambio. Y he pasado este año con 20 cortín y la gente termina tirando la toalla porque no se compromete, ¿no? Y ese es nuestro eterno sufrir. La gente no se compromete, no se compromete. Ahora, ¿te has preguntado por qué la gente no se compromete? Porque le dices lo que tiene que hacer. Porque tú le dices cómo, porque tú le pones la meta, porque tú le resuelves la vida, porque tú... Y entonces, cuando hay una actitud de sobreprotección, ¿no? O cuando hay una actitud de yo te digo todo porque yo soy la que sé, entonces no estás generando absolutamente nada de compromiso. Nada de compromiso. Efectivamente, no lo dejas decidir. Y lo peor de todo, lo peor de todo, Marul, no lo dejas ni pensar, ¿no? Es decir, terminamos haciendo gente, pues, muy parásita, ¿no? O sea, muy dependiente de nosotros, porque ni siquiera dejamos que piensen un poquito. ¿No? Ni siquiera los dejamos que se expresen. Entonces, la primera pregunta es, si yo quiero ser un coach, ahorita vamos al proceso de coaching, si yo quiero ser un buen coach, si quiero ser un líder coach, ¿no? Que ya vimos qué es lo que hace un coach, pero ¿cómo lo hago? Bueno, si yo quiero ser un buen líder, tengo que saber cuáles son, primero, a las personas a las que les voy a dar coaching, porque no son a todos, solamente es a mi cortín, y es a mi management team, que mi management team ya son mis líderes que ya van en camino de ser 21, ya son mis 12, mis 15, mis 18, y claro que, por supuesto, que es gente todavía muy verde, puesto que todavía no llega al 21, pero si tú terminas haciendo la cuenta de cuánta gente realmente tienes entre tu core team y tu management team, pues, te das cuenta que no terminas coachando, si acaso, a 6, 7 personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad de gente que tú puedes coachar a la vez en un proceso de coaching, no? Pues, 6, 7 personas, que serán aproximadamente 3, 4, que permanentemente tengas en tu core team, aunque los cambies muy seguido, y 3, 4, tal vez 5, si tienes una vez muy grande, que permanentemente tienes en tu management team, es decir, que son tus líderes que quieren seguir creciendo y que ahorita son 12, 15 y 18. Entonces, cuéntale y no excedes las 8 personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que no vayas a creer que el coaching se le da a todo mundo. No, se le da a 5, a 6, a 7, máximo a 8 personas, ¿de acuerdo? Y si yo estuviera hoy hablando de un sapio, diría, entonces, le das coaching solamente a tu core team y a tu management team, ¿no? Entonces, ¿cómo le vendes a una persona el hecho, no? ¡Ay, caramba! ¿Ya no se oye? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya volvimos? ¿Todo se oye bien? Denme 5 si me están oyendo. Porque me... ¡Ah, ok! Correcto. Entonces, el siguiente paso es, yo ya tengo detectada a la gente a la que le voy a dar coaching. Ahora, ¿es bueno o es malo decirle a una persona que esté en un equipo especial? Es bueno. Yo siempre he dicho que cuando tú escoges un core team o cuando tienes a tu management team, te tienes que sentar a formalizar el proceso para que la gente sepa qué significa ser de tu core team y qué significa estar en tu management team. Porque si la gente no sabe, ¿no? Pues mucho gusto. O sea, forma parte de un equipo muy especial, pero solamente lo sabes tú. Y ella no sabe ni siquiera cuál es el objetivo o qué estamos persiguiendo cuando una persona pertenece a tu equipo especial. Entonces, es muy importante que cuando tú seleccionas o invitas a alguien a que forme parte de tu core team, cuando tú detectas en tu red personal a alguien que quiere el negocio, entonces, paso número 2, lo invitas a tu core team. ¿Cómo lo invitas a tu core team? Lo invitas a tomar un café. Solita. Solito. ¿Para qué? Para que te platique su sueño. Para que haya un acercamiento. Para que haya una apertura de confianza. Y una vez que esta persona ya te dijo qué quiere, para cuándo lo quiere, que es hablar del sueño y por eso prefiero que lo hagas en privado, ¿no? Y no con otras personas. Porque se tocan temas sensibles, se abren temas personales. Entonces, una persona te puede decir, oye, pues ¿sabes qué? Que a mí me urge ganar 20 mil pesos mensuales porque solamente así me voy a poder separar del marido. Se tocan temas sensibles que la gente no quiere que los escuchen otras personas. Entonces, por eso es esta parte. Para que conozcas bien la parte del sueño, para que conozcas bien la expectativa de la persona. Tú quieres un negocio. ¿Por qué lo quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te quieres comprar? ¿Qué quieres realizar? ¿A dónde quieres ir? Ah, muy bien. ¿Quieres viajar? Ah, muy bien. ¿Quieres una independencia económica? ¿Ahora para qué? ¿Qué te quieres? Ahora, ¿cuándo? ¿Para cuándo la quieres? Y entonces, una vez que tú ya tienes todos esos datos y ya conoces a la persona muy bien, sus circunstancias, cuánto tiempo está dispuesta a dedicarle al negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viene tu parte y entonces viene un poco como vender el concepto del cortín y vender los beneficios. Y es cuando tú le dices a la persona, mira Maribel, yo te estoy invitando a tomar este café porque en el curso 2 o donde yo descubrí que tú querías el negocio o en la plática que tuvimos, que tú me dijiste que tú estás buscando un negocio. Bueno, básicamente, quiero decirte que yo tengo un equipo de personas, un equipo muy especial. Yo tengo una red de más de 100 personas. Pero en este equipo, ¿no? Solamente selecciono 3, 4 personas porque es un equipo muy especial. Y yo te estoy invitando, Maribel, a tomar un café porque a mí me gustaría que tú formaras parte de este equipo. ¿En qué consiste formar parte de este equipo? Pues, el primer beneficio es tener un coach, ¿no? Y así puedes empezar a ligar la parte de cortín con la parte de que una persona que está en tu cortín va a tener un coach y ese coach vas a ser tú, ¿no? Y esto lo puedes hablar abiertamente. Y entonces, bueno, yo le diría, Maribel, tú el primer beneficio que tienes al formar parte de mi cortín es que vas a tener un coach y ese coach voy a ser yo. ¿Qué significa tener un coach? Una persona que te motiva, que te dirige, que te da feedback, ¿no? Que te va a estar acompañando en este proceso de crecimiento porque yo estoy tomando un café contigo porque tú me estás diciendo que quieres crecer, ¿no? Pero aquí hay de dos, ¿no? O creces sola o creces con un coach y creces con una persona que te va a enseñar. Entonces, bueno, yo me permito ser esa persona que te va a enseñar, ¿no? Y que de hecho vamos a formar un equipo para aprender ambas de ambas, ¿no? Entonces, yo te propongo, ¿no? Que tú entres a mi equipo entres a mi cortín y yo lo que te ofrezco en este equipo es ser tu coach. Seguramente, yo a lo mejor tengo tres meses en el negocio, tal vez tres años, tal vez veinte años, pero de Oriflame tal vez sepa hoy por hoy un poquito más que tú, Maribel, porque tú eres muy nueva, porque acuérdense que casi la gente que invitamos a nuestro cortín es gente nueva, ¿no? Que descubrimos que quiere el negocio. Entonces, no importa que tú seas un doce por ciento y que te falte mucho por saber de Oriflame, tú puedes ser un coach, porque seguramente vas a saber un poquito más de Oriflame, un día más, dos días más, de lo que la persona que tienes ahí sentada sabe, ¿no? Ahora, ser coach no significa ser perfecto, ese es un estrés que les quiero bajar y esa es una buena noticia que les tengo que dar. Para ser coach, tú no necesitas sabértelas de todas todas, ni necesitas ser presidente, ni necesitas ser diamante, o sea, para ser coach, bueno, pues necesitas ser doce por ciento, que ya te da el nivel, ¿no?, de conocimiento suficiente, por lo menos para que sepas un poco más de la persona a la que estás invitada, ¿no? Y lo que tú le estás ofreciendo como coach a esa persona es enseñarle lo que tú sabes, lo que tú has aprendido y que lo que les falte por aprender a ambas, pues que lo aprendan juntas y que lo aprendan acompañadas y que lo hagan en campo, pero juntas, con un equipo, para que la gente no se tenga que arriesgar de alguna manera o no se tenga que exponer, aprender las cosas solo, ¿no? Entonces, ese es el ofrecimiento más importante que tú le das a una persona cuando le invitas a tu cortín, porque ese es el beneficio más importante que la persona tiene que ver para ver si le entra a tu cortín o si no le entra. De primera entrada, ¿qué me ofreces? ¿Qué me ofreces si yo quiero ser de tu cortín? ¿Cuál es la ventaja de ser de tu equipo? Ah, bueno, que vas a tener un coach, ¿no? Entonces, y ese coach voy a ser yo, ¿no? Ahora, le puedes empezar a platicar un poco más en qué consiste, ¿no?, el tener un coach empresarial. Y entonces aquí, en este slide que estás viendo, es venderle a la gente la experiencia del coaching siempre como una experiencia positiva. Es decir, en esa parada de café, ¿no?, la gente se tiene que parar maravillada diciendo, wow, ¿no?, efectivamente voy a tener un coach. Y inclusive tú le puedes decir a la gente, ¿no?, que en las empresas, a los empleados, a los que les ponen un coach, ¿no?, bueno, un coach empresarial, hoy cobra, ¿no?, la hora de coaching, más o menos la cobra entre 300 y 500 dólares, ¿no? Entonces, claro que tener un coach en un negocio, alguien que te diga por dónde, más o menos cómo hacerle, que te guía, que te va a acompañar, pues es todo un privilegio, ¿no?, porque además aquí lo va a tener gratis, aquí lo va a tener gratis. Entonces, por supuesto que tiene que ser, en primera instancia, una experiencia positiva. Que la gente no sienta que tú la vas a coachar porque está haciendo algo mal, al contrario. Nosotros vamos a coachar a alguien que está haciendo algo bien, a alguien que se está destacando en algo, que en este caso se está destacando porque me dice que quiere crecer. En segundo lugar, tú como coach, ¿no?, tienes que creer en la capacidad de la gente a la que vas a coachar, ¿no? ¿Esto qué significa? Que tú tienes que traer a tu core team gente en la que tú creas, en primera instancia, ¿no? Es decir, ningún coach puede estar dando capacitación a alguien ni acompañando a alguien en un proceso de crecimiento si el coach tiene expectativas muy bajas de esa persona, ¿no? Imagínense yo dando coaching a alguien y por dentro estás diciendo, ay, bueno, pero esta pobre, pues me iba a poder, pero ándale, le voy a enseñar, ¿no? Este, porque cuando tú no crees que la persona, ¿no?, de tu core team tiene todo el potencial y tiene toda la capacidad para poder crecer, entonces mejor no le des coaching. O sea, si no crees en ella y si no crees que puede generar cambios y si no crees que puede aprender cosas, pues mejor mil entres, ¿no? Porque esa es una característica muy importante. Si tú vas a coachar a alguien, tú tienes que creer en la capacidad de las personas y a cada persona tú le tienes que poner un 10, ¿no?, de antemano, ¿no? Y claro que por supuesto que ser un coach también representa preocuparte realmente y genuinamente por las personas a las que les vas a dar coaching, ¿no? Porque en esta tomada de café donde yo quiero que me platiques tu sueño, donde yo quiero que tú me digas qué quieres, cuándo lo quieres y yo te ayudo a aterrizar los sueños, ¿no?, porque eso hace un coach, es decir, que no te quedes con la nubecita de que, ah, yo quiero una casa, ah, no, pero yo te pregunto, ¿para cuándo la quieres? Píntame mejor tu casa, ¿de cuántas recámaras? ¿Ya pediste presupuesto? ¿En qué colonia la quieres? Es decir, tú ayudas a la gente a aterrizar el sueño, ¿no?, más no le pones un sueño tú de tu cosecha, ¿no?, porque eso no hace un coach, pero la gente tiene que sentir que tú realmente te preocupas por ella, porque cuando tú haces un compromiso de coaching, la gente te tiene que sentir muy cercana o muy cercano y te tiene que sentir con un interés hacia él y hacia su sueño muy genuin, ¿no?, porque créeme que la gente es muy sensible y cuando la gente siente o percibe que le estás utilizando, ¿no?, entonces hay resistencia, no generas compromiso, hay donde tu gente piense que la vas a poner a trabajar para un provecho tuyo, ¿no?, y en este tipo de negocios de multinivel, pues claro que se da mucho, de repente la gente llega o puede llegar a sentir o a pensar, ay, sí, ¿no?, esta señora quiere que yo trabaje y que yo salga y que yo vea y que yo haga para que ella sea la que se va de viaje y para que ella sea la que logre títulos y ella está ganando por mí, esto se da mucho, entonces por eso ser un coach, sí, ¿no?, sí te demanda, ¿no?, el hecho de hacer sentir a la gente que tu interés es genuino y ojalá lo sea, ¿no?, ojalá no solamente sea lo que tú estés dando a entender, sino que realmente, verdaderamente lo sea, porque creo que un coach funciona en la medida que hay un interés genuino y una preocupación genuina y un compromiso genuino donde tú te pares de esa tomada de café y digas, híjole, pues vamos juntos por la casa y vamos juntos porque tu hija va a tener los 15 años más bonitos que haya habido alguna vez en tu familia, ¿no?, y verdaderamente te sientes comprometido con el sueño del otro. Y, bueno, alejarse de la situación también es importante porque así como es genuino el interés que tú vas a sentir por la otra persona a la que vas a coachar, también es importante alejarte de la situación y ver siempre la situación de la otra persona, sus necesidades, sus deseos, sus inquietudes y sus sentimientos, sí con cierta, con cierta cabeza fría, ¿no? Es decir, tú no puedes ser un coach de una socia tuya, ¿no?, y que cuando se siente a llorar en tu hombro a decirte cuántos problemas tiene, tú le termines prestando dinero o tú le termines pagando el pedido o tú termines yéndote a tu casa deprimida, ¿no?, porque, ay, porque ya sufrió, porque ya el marido le pegó, porque ya, este, el hijo ya se le está, es decir, si hay que guardar distancia, es decir, si estoy comprometido con tu sueño, si te ayudo a aterrizarlo, si te voy a, si vamos a salir juntas a trabajar, ¿no?, porque eso es precisamente lo que vamos a hacer como coaches de Oriflame, vamos a salir juntas a chambearle, pero no, no me involucro a tal grado de que cada que platico contigo y me lloras me deprimo, ¿no?, o te termino yo haciendo las cosas o te termino haciendo la chamba porque digo, ay, pobrecita, es que fíjate, tiene tantos hijos y como no ha podido y como el marido no la deja y entonces, pues yo ya mejor salgo y entonces yo recluto por ella y yo todos los que yo recluto se los pongo a ella, ¿no?, o sea, eso no es un buen coach, eso no hace un coach deportivo, acuérdate que inclusive en los deportes, este, pues yo creo que al coach a veces le gustaría meterse al campo a meter los goles, pero no lo hace, el coach dirige, el coach te acompaña, te motiva, te da fuerza, te corrija, te regaña, pero no se mete al campo a ser lo tuyo, ¿sí? Es decir, el coach tiene sus funciones y tu socia tiene sus funciones, ¿no?, porque a veces queremos hacer de Madres Teresas de Calcuta y le queremos resolver la vida a todo mundo y claro, bueno, somos mujeres, somos muy sensibles, qué bueno, y esta parte del coaching sí se puede llegar a desviar, ¿no?, a que tú le termines haciendo a los demás las cosas. y otra cosa, a eso nos referimos con alejarse de la situación, y otra cosa para que se dé el coaching es creer también en tu capacidad de coach, ¿no? Hay gente que dice, uy, no, pero pues yo que le enseño si yo voy empezando y si yo ni sé, y etcétera. Entonces, bueno, aquí, cuando tú no te sientes muy capaz en las actividades de Oriflame, en hacer un arroz, en dar el curso 1, que son las cosas que realmente vas a coachar, las cosas del negocio, las actividades del negocio, pues, no te dé miedo a ser coach si tú te sientes con muchas deficiencias, porque finalmente yo te repito, un coach no tiene que ser el experto en la materia, ¿no? Un coach es un facilitador, más no tiene que ser experto en lo que hace, ¿no? Hay cosas que vamos a ir aprendiendo juntos, tú como coach, tu socia como coachee, y hay cosas que se van a ir aprendiendo juntas en el camino cuando vayan descubriendo cosas, cuando vayan haciendo reuniones de nivel 2 y vayan a prospectar y cada vez van a ir aprendiendo más y van a ir mejorando técnicas y procedimientos y etcétera, etcétera, y esto lo pueden hacer juntos, ¿no? Entonces, que a ti no te dé miedo, ¿no? Coachar a alguien por el hecho de que tengas poco tiempo en Oriflame. Realmente, tú también tienes que creer en ti y tienes que saber que un proceso de coaching en realidad no es tampoco cosa del otro mundo, es un proceso de acompañamiento, pero tú no tienes que ser perfecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es como algo general en relación al coaching y ahora vamos y ahora vamos a la parte como más importante, ¿no? de el coaching, es yo como líder de Oriflame, ¿cuáles son las cosas que yo coacheo, ¿no? Entonces, ya vimos a quién le doy coaching, ahora, ¿en qué le doy coaching? Bueno, si nos vamos a Sarpio, porque el coach va muy de la mano con Sarpio, cuando nosotros repasamos las actividades que tiene que hacer un líder con su coaching, ¿no? Pues entonces estamos viendo que hay que prospectar, ¿no? Hay que prospectar y hay muchas cosas que enseñarle a una persona en relación a prospectar, desde cómo hacer una llamada de prospección a lo mejor con alguien que no has visto hace algún tiempo o a lo mejor hoy nos toca salirnos a prospectar en frío y nos salimos, ¿no? con nuestros diez catálogos en la mano y salimos y prospectamos y abordamos gente desconocida y no, pues ahora nos toca trabajar con referidos, es decir, todas esas cosas son las que tú le tienes que enseñar a tu semillita y al nuevo, ¿no? en relación a Oriflame. Entonces, ¿qué coacheo? Bueno, pues coacheo las actividades. La enseño a cómo prospectar, la enseño a cómo hacer una reunión de oportunidad, la enseño a dar curso uno, la enseño a dar curso dos, ¿no? Este, la enseño a cómo hacer un inicio perfecto, la enseño a todas esas cosas, ¿no? que son de tu rol de líder, porque se supone que una persona a la que coacheas va a ser líder en breve, por eso le vas a dar coaching para que sea líder. Entonces, esas cosas que tú vas coachando en esa persona, en tu core team, bueno, pues son las cosas en que en primera instancia la tienes que observar, porque en el siguiente slide vamos a ver entonces qué es un proceso de coaching. En el proceso de coaching, básicamente, cuando tú a una persona la vas a enseñar, por ejemplo, a hacer una reunión de oportunidad, ¿no? Bueno, lo que normalmente sucede es que en las primeras reuniones de oportunidad la gente viene con nosotros y ella empieza con un pedacito de la reunión. Va a dar su testimonio y va a hablar de un producto o va a hablar de cómo ganar dinero o va a hablar de las tres oportunidades que tiene Oriflame de verse bien, ganar dinero, pasarla bien, es decir, le dejas algo chiquito para que ella empiece a fogearse, ¿no? Tú desde ahí en la participación activa que esa persona va a tener, ¿no? previamente acordada en una reunión de planeación, cuando nos estamos poniendo de acuerdo a ver, tú qué vas a decir, yo qué voy a decir, tú qué vas a llevar, yo qué voy a decir, ya que nos repartimos las labores. Bueno, ahora viene la parte donde tu socio empieza ya en acción a hacer la prospectación o a hacer la ro, o a decir el pedazo que le tocó o lo que sea, ¿no? O a dar su curso uno o a dar su primer curso dos y ahí tú como coach entras en acción. Primero, lo que tienes que hacer es observar a la persona, ¿no? Es decir, es muy difícil que si tú no observas a la persona en el momento en que está dando el inicio perfecto, haciendo la ro, prospectando en frío, haciendo una llamada de prospectación, pues entonces, ¿cómo le das feedback, no? Si no la observas. Entonces, es muy importante que tú observes a tus socios cómo hacen las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a salir a prospectar en frío. Bueno, oye, pero yo nunca lo he hecho en la vida. No, no, espérame tantito. Primero, tú me ves a mí, ¿cómo lo hago, no? Me puedes ver las veces que quieras, ¿no? Hasta que tú te animes a abordar a la siguiente persona. Veme cómo lo hago, ¿no? Nada más que si te digo, todas las personas a las que yo líder aborde y se recluten, ese reclutamiento es para mí, porque yo no regalo reclutados, ¿no? Porque tache número uno al que regala reclutados, ¿eh? Por Dios. Si vamos a salir en equipo a trabajar porque yo quiero formar y estoy formando a una persona, salimos. Pero si yo hablo y si yo convenzo, entonces el reclutado es para mí. ¿Quieres volverme a ver o ya te animas a hacerlo tú? No, quiero volverte a ver. Ah, ok, pues ahí viene una señora, entonces volveme a ver, todo le digo, ¿qué preguntas le hago? Hola, ¿cómo está? ¿Conoce Oriflame? Sí, ¿le doy un catálogo? No, entonces me ves, primero me ves, ok. Cuando tú ya estás listo para hacerlo tú, ¿sí? Entonces, ahí empieza el coaching. Ahora, déjame verte cómo lo haces porque yo necesito ver cómo abordas a la gente, qué le estás diciendo, cómo se lo estás diciendo para que después pueda venir un feedback, ¿de acuerdo? Ahora, si lo que te quiero coachar es tu curso 1, bueno, pues entonces te quiero ver dar tu curso 1. Si te quiero coachar un inicio perfecto, ah, bueno, pues te quiero ver cómo das un inicio perfecto. Si te quiero ver cómo das una rotu completa, bueno, pues déjame, ¿no?, verte cómo das la rotu completa. Pero entonces, si tú vas a ser coach de ese cortín, lo primero es que lo vas a observar, ¿sí? Una vez que yo ya vi cómo das tu rotu, cómo das tu curso 1, cómo abordas a la gente, cómo haces una llamada de prospección, etcétera, etcétera, entonces, después de que tú ya viste a la persona en acción, ¿sí? Puede ser ese mismo día o puede ser otro día, pero ahí viene el punto número 2, ¿no?, del coaching que es justamente abrir una sesión de feedback, ¿no?, o de retroalimentación, ¿no? Entonces, primer punto, te observo. Para que tú te animes a dar algo, a lo mejor ya me viste a mí y ya cuando tú estás listo me dices, a ver, voy a dar el curso 1, véme, voy a dar el curso 2, estoy lista, véme, voy a dar una ro, véme, ¿no? Yo ya te vi a ti, ahora sí me animo yo solita. Bueno, entonces, primero observa. Segundo punto, ¿no?, retroalimenta. La retroalimentación es la parte más importante del coaching porque es el momento, ¿no?, donde a través de preguntas tú vas haciendo que la gente te diga lo que tú observaste. Es decir, si yo te vi dar a ti un curso 2 y vi que hablas bien bajito y que nadie te oye, que tienes una adicción pésima porque además no se te entiende, que escogiste un salón espantoso donde todos nos estábamos muriendo de calor, ¿no?, y por lo tanto, pues la gente ni te pelaba por estarse abanicando o buscando algo con que echarse aire, ¿no? además te vi, pues venías medio mal vestida porque traías, este, bermudas y, ¿no?, o sea, no te viste nada ejecutivo. Es decir, yo todas esas cosas como coach, ¿no?, pues las fui anotando, por supuesto. Cuando yo contigo hago la sesión de retroalimentación, que tiene que ser un espacio formal, serio, no son comentarios que yo te voy a hacer como de pasillo, ¿no?, informalmente en el carro o así de que ya cuando me voy a bajar del carro te digo, ay, oye, y pues mira, la verdad es que sí nos dio mucho calor y a ver si te buscas otro saloncito, porque entonces no le das la formalidad y no le das el espacio indicado a una retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que proceder? Eso, tiene que proceder que si ya te vi dar tu curso uno, pero ya ahorita ya no nos podemos sentar a tomar rápidamente un café, o si ya te vi dar cierta actividad, pero ya no hay tiempo, porque ya no tenemos que ir a nuestra casa, yo ya tengo que recoger a mis hijos, tú a los tuyos, entonces hacemos cita para mañana o para pasado mañana, pero le damos un espacio formal a la retroalimentación, porque si no, no hay avance, ¿no?, y se queda todo como en un comentario informal. Entonces, ya te tengo sentadita y entonces decimos, oye, y entonces vamos a utilizar la técnica sandwich, ¿no?, en la sesión de coaching o en la sesión de retroalimentación, cuando tú ya observaste ciertas cosas de lo que viste, ¿no?, ahora la mejor manera de plantearlas con tu socio es hacerlo utilizando la técnica sandwich. ¿Cuál es la técnica sandwich? Bueno, en primer lugar, te felicito por algo, porque en lo que yo observé, ¿no?, en tu curso 1, en tu lanzamiento, en tu RO, en tu llamada que te di, etcétera, yo tuve que haber observado algo muy bueno, ¿no?, te tengo que tener puntos positivos, porque con esos quiero empezar la retroalimentación. Y yo puedo empezar, ¿no?, diciéndote, en primer lugar, mira Liz, en primer lugar, te agradezco el hecho de que me hayas permitido observarte en tu curso 1, eso quiere decir que me tienes confianza, etcétera, porque yo, bueno, entiendo que te pudiste haber puesto un poco nerviosa, porque yo te vi dar la RO, porque yo asiste a tu curso 1, pero créeme, créeme que cualquier comentario que hagamos, pues va a ser con el cariño del mundo, porque yo te platiqué que de esto se trata el coaching, ¿no?, el hecho de que yo te pueda ayudar a mejorar lo que hoy estás haciendo. Entonces, bueno, pues en primer lugar quiero felicitarte porque llegaste súper puntual, o porque llevabas un vestido y un traje saste precioso, o porque la asistencia fue maravillosa, o porque algo, todo lo bueno que hayas observado, dos, tres puntos importantes, con eso se empieza una sesión de retroalimentación, porque cuando tú empiezas una sesión de retroalimentación con los puntos positivos, entonces haces un poco como que el ambiente se relaje y como que la persona tenga una disposición emocional, ¿no?, mucho más relajada y mucho más correcta para lo que viene, ¿no? Entonces, primero empiezas con las flores, con los piropos, todo genuino, por supuesto, ¿no? No le vas a decir, ah, llevabas un vestido hermoso cuando a lo mejor el vestido estaba fatal, ¿no? Tiene que ser genuino y tú precisamente por eso cuando fuiste a observarla, pues sí te fijaste no solamente en los puntos negativos, sino también en los positivos, ¿no?, para poder empezar tu sesión de retroalimentación. Después de que ya le dijiste las cosas bonitas que sucedieron, ¿sí?, que tienes que encontrar cosas bonitas, espero que muy frecuentemente encuentres cosas positivas con las cuales empezar una sesión de retroalimentación. A continuación, vienen las que tú observaste, ¿no? Híjole, nos morimos de calor, no se le entendió, la gente se fue antes por el calorón, etcétera. Entonces, fíjate bien aquí la gran diferencia cuando tú eres un coach que utiliza la técnica, ¿no?, la técnica correcta de retroalimentación. En vez de decirle, bueno, ¿no?, te vestiste muy bonito, este, muy bonito esto, lo otro, aquello, aquello, tu puntualidad fue magnífica y además tu convocatoria fue espectacular porque había 50 personas en el curso, perfecto, eso fue solo, pero, ¿no?, a ver, apúntale porque te voy a decir una bola de cosas que no te salieron. Mira, no te entendió, la gente se salió, este, nos moríamos de calor, ¿no?, porque si tú empiezas a decirle a la gente con afirmaciones todo lo que tú viste, ¿no?, entonces la gente se siente agredida, ¿no?, alguna, alguna se podrá sentir agredida, alguna se podrá sentir criticada, porque una cosa es que tú le digas, mira, esto es constructivo, es un feedback, no sé qué, pero pues a nadie nos gusta que nos saquen nuestros trapitos al sol, entonces en esto tú tienes que ser muy cauteloso, ¿no?, entonces en vez de decirle y no se te entendió nada y además hablas muy querido y además tu dicción es fatal porque cuando hablas no se te entiende que es lo que dices y además el salón estaba horrible o no tenía aire y todo el mundo se te fue, en vez de decir con afirmaciones eso, ¿sí?, la técnica del coaching, ¿no?, la diferencia que hay con una técnica de coaching, lo que hace la diferencia en el coaching es que tú busques preguntas, ¿no?, para hacerle a ella o a él y que él te termine diciendo todo lo que tú observaste, ¿no?, pero que él lo termine descubriendo, ¿no?, entonces, por ejemplo, oye, bueno, ya la felicitaste y lo felicitaste por lo que hizo bien y ahora a continuación si tú quieres hablar del salón y de las condiciones del salón, entonces tú le preguntas y tú le dices oye Liz, ¿y cómo te parecieron las condiciones del salón?, ¿sí?, ¿qué te pareció, por ejemplo, la temperatura del salón?, ¿sí?, y entonces ella o él te va a decir, o sea, lo vas a poner a pensar porque si él te dice, ¿no?, ay, pues, este, hacía algo de calor o a lo mejor estaba muy chiquito o lo sentí muy encerrado porque créeme que la gente no es tonta, lo mismo que tú observaste, la gente también, tu socio, lo pudo haber observado, pero le va a caer mucho mejor pensarlo y él decirlo que si se lo dices tú, ahí vienen las grandes diferencias en el compromiso y en cómo sentimos las cosas cuando alguien más nos lo dice, ¿no?, entonces, ¿cómo consideras tú las condiciones del salón?, por ejemplo, el clima, ¿qué te pareció el clima del salón?, y dejas que la persona te conteste, ¿sí?, si la persona a lo mejor no se percató de que todos nos estábamos muriendo de calor y no te da la respuesta que tú esperabas, entonces tú a lo mejor le puedes decir, oye, observaste que la señora que estaba vestida de rojo se salió, o no observaste que la gente estaba buscando cosas en su bolsa para abanicarse y algunas estaban con el catálogo abanicados, etcétera, entonces tú le puedes empezar como a decir cosas que tú observaste, ¿no?, para ver si así, ¿no?, le cae el 20, pero todo a través de preguntas, 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 preguntas. Oye, ¿y cómo sientes tu dicción? ¿Cómo te sientes en esta parte de que la gente te entienda todo lo que dices? ¿Cómo te sientes en esa parte? Y entonces que la persona sea la que piense un poquito y te responda, ¿sí? Y tu volumen de voz, porque, fíjate que yo estaba sentada hasta atrás y observé, puedes hacer algunos comentarios de que lo que tú observaste, observé que algunas personas decían, no le entiendo, no le oigo, yo misma algunas cosas no te las captaba muy bien, ¿cómo consideras tú tu volumen? Y que la persona te diga, ay, pues si hablo bien muy querido, ¿verdad? O que hablo muy rápido o no se me entiende, pero que esta persona lo diga. Créanme que ese es el arte del coaching, que la gente diga lo que tú observaste a través de tus preguntas, no de tus observaciones con aclaración, ¿no? Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia. Claro que hay que practicar, ¿eh? O sea, porque estudiar coaching y certificarse como coach, pues mira que se lleva su tiempecito, ¿no? Entonces, tú a lo mejor te vas a descubrir una vez más, ¿no? Ay, ya le estoy diciendo lo que observé y no se lo estoy haciendo con preguntas. Entonces, claro que por supuesto que la tarea que hay que practicar mucho en esto del coaching es cómo, para no decírselo como una afirmación, cómo se lo hago con una pregunta, ¿no? Y practica, y practica, y pregunta, y pregunta, y pregunta, no afirmes, cambia todas tus afirmaciones por preguntas, ¿sí? Si la persona llegó muy tarde, ¿no? Pues jamás le digas, oye, qué impuntual eres, ¿o? Para empezar, llegaste tardísimo, eres una impuntual. Entonces, en tu feedback, evita adjetivos calificativos, ¿no? Al 100%, más bien habla de hechos, habla de veres y oíres, decimos en coaching, ¿no? Habla de veres y oíres, habla de cosas que viste, habla de cosas que oíste, más no le pongas adjetivos calificativos ni a los hechos, ni a la gente, ¿sí? Nunca le digas a alguien, ay, te comportaste de una manera muy grosera, ¿no? Porque ese es un adjetivo calificativo. Entonces, mejor di, oye, cuando la señora de azul te preguntó lo de los puntos, ¿cómo consideras que se sintió con tu respuesta? ¿O cómo consideraste tu respuesta? ¿O cómo consideraste, no? ¿Crees que quedó satisfecha y contenta con tu respuesta? Preguntas, 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 para que la gente reflexione y la gente sea la que vaya llegando a los puntos débiles, ¿no? Que si tú se los dices de montón, ¿no? Llegaste temprano, no se te entiende, nos asamos, esto, lo otro, ¿sabes cuándo te vuelvo a invitar a que la observes hacer alguna actividad? Nunca más, porque se va a sentir inclusive hasta agredida, ¿de acuerdo? Entonces, trate de cambiar todo por preguntas. Oye, ¿y qué imagen crees que diste ante el público, ¿no? Si vas pachosísima con bermudas y tenis y cosas, entonces yo no le digo, oye, y además ibas fachudísima, no, claro que no. Yo le puedo decir, oye, y tu forma de vestir, ¿no? ¿Qué impresión crees, ¿no? Que causó ante los demás? Es decir, ¿qué cosas crees que hayan pensado las personas, ¿no? Cuando te vieron entrar con la vestimenta que tenías, ¿no? Y ella que te diga, ay, no, pues como toda una ejecutiva, ¿no? Porque entiende que si a la gente no le cae el 20 de lo que tiene que cambiar y la gente no lo cambia solamente por el hecho de que tú se lo digas, ¿no? Al contrario, si tú se lo dices como afirmación, capaz de que hasta menos, hasta corajito le da y menos lo cambia, ¿sí? Entonces, que quede claro que el objetivo del coaching es, tú observaste, hiciste una serie de observaciones en una libretita, ¿no? y cuando llegue el feedback, se las cambias todititas a preguntas, 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 para que tú te des cuenta que las cosas que ella coincida contigo será mucho más provechoso si salen de ella, ¿de acuerdo? Ahora, en una sesión de retroalimentación, cuando te estás dando coaching, cuando ella te está diciendo, ay, no, pues sí, ¿verdad? no se me entendía y hablo bien querido, ¿verdad? Ay, pues sí, ay, pues sí, y vi que la gente se estaba como asando, ya que te lo dijo ella o él, ¿no? Entonces, que ese es el primer objetivo, entonces, en una sesión de feedback, siempre viene una especie como de cierre o de conclusión que tú puedes retomar, ¿no? Ya que se tocaron los puntos más importantes y que ella reflexionó sobre los puntos más importantes y viene ahora una sesión de cierre para hacer un plan de acción, es decir, bueno, las cosas que tú observaste, porque yo te pregunté, ¿cómo te sentiste? Ay, me sentí muy nerviosa. ¿Cómo sentiste tu volumen de dos? Ay, no, muy quedito. ¿Cómo sentiste el salón? No, pues sin aire acondicionado y si nos estábamos asando. Entonces, tú, con otra pregunta, le dices, oye, ¿y qué beneficios, no, tú crees que tendrías al dar tu curso dos en un salón donde todo el mundo se sintiera en un clima ideal, en una temperatura ideal? Porque además es bueno que la gente también piense en los beneficios que va a obtener si cambia esa situación, ¿no? Este, si llegaste tarde, yo te pregunto, bueno, ¿y tú crees que tendrías algunos beneficios si llegaras o si hubieras llegado a esta sesión media hora antes? ¿Qué beneficios? Ay, no, pues a lo mejor hubiera podido saludar a toda la gente, hubiera podido acercarme a ver quién trajo a quién, y hubiera podido a lo mejor aprender los nombres de la gente, pero haz que la gente descubra los propios beneficios de cambiar, porque por el hecho de que tú digas, oye, pues tómate un curso de oratoria o practica más o habla más fuerte, si la gente no ve el beneficio, no lo va a hacer. Entonces, por eso también con preguntas, tú le dices, oye, ¿y qué beneficios crees encontrar en un salón más fresco? ¿Sí? Y entonces la gente te dice, ay, no, pues mayor concentración, la gente no está buscando con qué abanicarse, qué sé yo, pero que él te lo diga todo, ¿sí? De hecho, por ahí dicen que en una sesión de coaching tú haces preguntas, pero el que termina hablando y descubriendo caminos y poniéndose metas, etcétera, etcétera, es la otra persona, ¿no? Es la otra persona. Yo creo que ahorita muchas de nuestras sesiones de retroalimentación nosotros terminamos hablando del 90%. Ah, no, y te faltó esto y te aconsejo que hagas esto, mires por tu bien y porque te quiero y yo te aconsejaría que hicieras esto y acá te faltan 30 reclutas y si quieres tener éxito trae 40 prospectos y nosotros nos terminemos diciendo todo. Y luego nos quejamos, ah, no se compromete la gente y es por eso, porque ni la dejamos pensar, ni dejamos que las ideas brotaran de su boquita y las soluciones y sus objetivos brotaran de su boquita. Entonces, para cerrar esta breve charla general de coaching, una charla de retroalimentación termina diciendo, bueno, entonces, como tú ya me dijiste que tener un salón mejor ambientado y con mejor clima te traería este beneficio y este y este, porque tú me lo dijiste, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué piensas hacer para tus próximos cursos? ¿No? O sea, ¿cómo vas a solucionar el tema del salón? También, tú sigues con preguntas, porque si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Que en el salón donde yo doy mis cursos y entonces, o ¿por qué no te vienes al enlace de fulanita y tal? Ya otra vez estás cayendo en decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, no, aunque tú tengas una excelente idea, no se la des, que ella busque sus caminos. Entonces, tú le preguntas, oye, y entonces, en tu próximo curso o tus próximas sesiones, ¿cómo le vas a hacer entonces para tener un salón más fresco? Y que ella piense y que ella diga. Y entonces, que ella te dé la solución y tú solamente la apuntas. Pero salida de su cerebro y salida de su boca y salida de su iniciativa. Y entonces, oye, y para el tema de que se te oiga un poco más fuerte, ¿cómo crees que podría solucionar esa parte? Ay, pues me compraría un aparatito de sonido o unas bocinitas porque, pues eso de que yo grite o hable más fuerte está complicado. Ah, muy bien. Entonces, comprar bocinas, comprar un aparato de sonido y tú vas anotando todos los compromisos y todas las soluciones y todos los planes que ella o él están diciendo. Y al final, recapitulas, ¿no? Para que una sesión de retroalimentación valga la pena, viene el resumen del plan de acción y las acciones que vamos a seguir, ¿no? Y entonces tú al final le dices, bueno, me voy a permitir hacer un resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, mira, tú me dijiste que para solucionar el tema del salón vas mañana a buscar o a cotizar el salóncito de fiestas que está en la esquina de tu casa. Y para el tema de que se te oiga, vas a comprar unas bocinitas y las vas a poner o te vas a comprar un micrófono, perfecto. Si ves que la acción que ella te está dando queda muy ambigua, entonces a ti sí te toca decir cuándo lo vas a hacer, a partir de cuándo empiezas con esa acción, cuándo te vas a comprar el libro, a dónde, ¿no? para que quede una acción con fecha, con un cuándo, con un cómo, con un con quién, con un dónde, eso sí le toca hacer al coach. Porque a veces la gente es muy rara de decir sí, lo voy a hacer mejor, ¿no? Espérate, ¿qué es hacerlo mejor? ¿Cómo lo hacías antes y cómo lo vas a hacer ahora? ¿No? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y en cada sesión de retroalimentación entonces quedan fijados al menos tres objetivos, tres planes de acción, no dichos por ti, no aconsejados por ti, tú solamente fuiste como concretando la plática, pero la que habló el 90% del tiempo generado con tus preguntas fue tu socio, ¿sí? Tu socio es el que habla de sus sueños, de cuándo, de cómo soluciona sus problemas, etcétera, y tú solamente lo vas como guiando, ¿de acuerdo? Y cualquier sesión de retroalimentación después de hacer la conclusión del plan de acción, entonces, bueno, pues viene una palabra o viene un mensaje motivacional, ¿no? Oye, Liz, pues muchísimas gracias, de verdad, yo creo que si tú resuelves estas tres cositas que acabamos de ver ahorita, si te compras tus bocinas, si cotizas este saloncito, si quieres que yo te ayude en algo, por favor, me dices, más no te digo vamos a hacer desde hoy en adelante en el salón donde yo las hago, no, yo te digo, si quieres que yo te apoye en algo, me hablas, me dices, te apoyo, como no, con mucho gusto, si quieres que yo te dé algunos nombres de salones con los que yo trabajo, con mucho gusto, pero antes déjala que piense, por favor, te lo suplico. Y entonces, bueno, cierras con una frase muy motivacional, cierras diciéndole, oye, qué padrísimo, si tú haces estas tres cosas, muchísimo y tu curso 2 va a ir mejorando, etcétera, etcétera, muchas gracias, bye. Cuando esté la próxima sesión en que yo te observo, a lo mejor otra actividad, ¿no? Pero cualquier sesión de feedback tiene que terminar así, ¿no? Entonces, tú observas, das feedback, ¿no? Y después de dar feedback, terminas con un plan de acción. Y en estricta teoría, la siguiente vez que tú te reunieras con esa persona, ¿no? Nada más dices, bueno, cómo vas con tu salón, te vuelvo a ver en el curso 2, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, como hay muchas cosas que las vamos a hacer juntas, bueno, pues hay retroalimentaciones que las hacemos también en labores de equipo, ¿no? Es decir, cada que yo doy una RO, yo me debería de sentar con mi cortima a decir, a ver, vamos a darnos feedback entre nosotros, ¿no? En esta actuación de equipo, ¿cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez? ¿no? Acuérdate, con preguntas, ¿cómo creen que podemos hacer una mejor RO la próxima vez? Y también nos retroalimentamos en equipo, ¿no? Pero no siempre digo, oigan, nos falló esto, nos faltó aquello, esto lo hicimos pésimo, porque vamos a evitar adjetivos calificativos y vamos a evitar afirmaciones, ¿no? Vamos a empezar a cambiar nuestras afirmaciones por preguntas. Y esa es la única manera en que una persona puede ir avanzando, puede ir haciendo mejor las cosas, o puede ir aprendiendo a hacer cosas, ¿no? Esa es una parte importante del coaching. Y bueno, hay mucho más que hablar de coaching, ¿no? De cómo aprende la gente, de cuáles son las barreras que a veces la gente pone para aprender, etcétera, etcétera, porque el tema de coaching, bueno, se puede llevar mucho más tiempo, pero ahorita por lo pronto es importante y el mensaje principal es escucha a tu gente, escucha a tu gente, haz pensar a tu gente y haz que la gente encuentre sus propias soluciones y haz que la gente fije sus propios objetivos, ¿no? No seas tan aconsejadora, ¿no? Porque termina la gente no comprometiéndose y eso es algo que adolecemos, ¿no? Ay, no se compromete, no se compromete y es porque tú se lo quieres decir todo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, cuídense mucho y hagan de esta campaña ahora sí que la continuación de nuestros éxitos, ¿no? Hay que retener a la gente que trajimos, no solamente por el número, sino por esta obligación de cumplir, ¿no? Nuestra misión, cumplamos el sueño de las 20 mil personas que trajimos en estas cuatro semanas. Muchas gracias, que estén muy bien y les mando muchos besos. Hasta luego. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!